Es mejor despedirnos como buenos amigos Ya que no fue posible comprendernos los dos Sin rencores ni agravios Yo detiendo mi mano Es inútil y a todo Fracasó nuestro amor Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torture mañana Dame pues la alegría Al saber que conformé Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torture mañana Dame pues la alegría Al saber que conformé Al saber que quedamos Como amigos los dos Como amigos los dos